Voy a canjear un código con dinero que me han dado de Amazon y grabo la pantalla para que veas cómo se hace. Se copia. En Amazon ya. Clique en Cuentas. Vamos a la sección de Cheques Regalo y Recargar Cuenta. Aplicar una tarjeta regalo o un código para recargar tu cuenta. Pegamos el código y le damos a Canjear. Le tiene que aparecer que el descuento se aplicó correctamente. Gracias por la visita.